¿Cómo se ha hecho la ejecución de la tambora en el género de la cumbia? Entre otros patrones, desde lo básico hasta hacer variaciones. La tambora en la cumbia, hay diferentes formas de tocar. Expresiones, digamos que son expresiones de acuerdo a la región, porque el movimiento es el mismo, el baqueteo, inicialmente empezamos con el baqueteo en la madera, la mano izquierda siempre va marcando el pulsa tiempo, siempre va haciendo esto. Y la mano derecha va dando dos golpes. La primera división del pulso, ¿cierto? Exacto. Y entonces se nos haría así. Entonces, para que esto sea una cumbia, tenemos que acentuar cada cuatro golpes que da el llamador, en el tiempo débil. El tron es el que debe sonar acá. Cuatro, es el parche, cuatro. Ese es el movimiento de la base rítmica de la cumbia. Sin adorno, sin lujo, sin franceo, nada. Esta es la base. Un, dos, tres. Esa es la base. Y cuando coge los dos parches. Ya eso es como para hacer adorno. Inicialmente, cuando yo empecé a tocar, la tambora que utilizaba el maestro Abraham Cáceres era de triple. Y tenía unos aros, unos aros aquí que se brancenía y el parche estaba contigo. Entonces, por lo general, uno tocaba él así. Y cuando uno estaba aprendiendo, y sin aprender también, se pegaba uno, sin potasos aquí en los dedos, con el borde de la tambora. Entonces, inicialmente yo, uno empezaba a tocar. Ahora, como está de tan facilidad, uno va tocando, uno va a tocar, 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 uno va a tocar. Ah, eso. Eso. Hay un pase muy, muy saloso de los municipios que los señores tocan. En ese movimiento, un creciendo. A ver, la que era. Ellos lo hacen innato. Ellos lo hacen innato. Son cosas que nada hacen. Vamos a hacer un ensamble sencillo. Atrofito, cuéntenos, por favor, los diferentes golpes en la tambora, variación de la cumbia. ¿Sí? Árgelo, cuatro, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 porque en otras regiones la puya se toca de otra forma y la puya como se toca en otras regiones aquí tiene un nombre diferente y una forma de tocar diferente que lo vamos a ver más adelante la puya, perdón, la puya en el sello octavo es de la siguiente manera 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... miren, la mano izquierda siempre va atalcando el pulso el tiempo, siempre y aquí van, los tres golpes, otros golpes 1, 2, 3... el primer golpe es una forma de guiarnos para cuando estamos empezando a tocar es el mismo golpe de la tambora en la puya 1, 2, 3, 4... es el mismo golpe de la tambora en la puya y arrancamos en el parche 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... aquí en Soledad Atlántico hacen un ritmo que se llama Parrandín hubo una canción muy famosa que gustó mucho de los cardamales de la Restilla que se llama José Fa Matías eso lo coloca en las emisiones y todo y el ritmo es este 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4 ¿Cómo se fue el Frei Mejía con la cumbia Soledad? eh Sebastián Lejía Entonces a la puya y una forma de arrancar la puya 1, 2 3, 4 otra 1, 2, 3, 4 2, 3, 4... lo que hace y en la tambora no hace adornos como la cumbia se pueden hacer todo eso es válido siempre y cuando uno conserme la vida tradicional pueden hacer lo que ustedes desean el rudimento todo eso pero hicieron mucho gusto aquí está lo tradicional ya que estamos ahí aprovechemos para hacerlo que barnaquilla del atlántico ahora en los últimos años le llaman jalado que en otras poblaciones tiene otras denominaciones bueno entonces hablemos un poquitico de eso bueno la tambora se caracteriza también son los mismos tres golpes pero se caracteriza porque uno va abierto este golpes para uno comenzar lo tiene que entrar a tiempo simultáneamente la madera y el parque 1 2 3 4 ese golpe es para comenzar a dejarlao es una guía de comenzar a dejarlao 1 2 3 4 siempre siempre por ejemplo vamos a empezar la estera para mí papá 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 siempre entramos a tiempo en la tambora claro si ya ustedes van a hacer un arrelo o van a hacer un corte y primero hacen unos rulos y lo que sea y haz otro cantar pero la forma de entrar en el jalao siempre es a tiempo y tener en cuenta este movimiento no se llama tapado hay una característica que por ejemplo si nosotros hacemos en ese tiempo débil este golpe golpe abierto por decirlo así pero si lo hacemos a tiempo ya tiene otra expresión y son los mismos tres golpes el asunto es donde acentuas tu un golpe y donde acentuas el otro bueno esa es la riqueza de nuestra música tradicional de nuestra música histórica que un mismo ritmo se toca diferente en otras regiones cambian uno con otro golpe de pronto allá le ponen un nombre diferente de pronto y eso se da mucho y sobre todo en el género musical de tambora ese es el más completo hay como 40 formas de tocar tambora no 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 no